En un área de 78 hectáreas, en el corazón de Roma, se ha establecido el parque arqueológico más grande del mundo, que comprende desde el Coliseo y los foros romanos, hasta el Palatino y el Coleopio, el Circo Máximo y la Domus Aurea, la megavilla del emperador Nerón. El parque incluye desde el Coliseo o Anfiteatro Flavio, que con casi 2.000 años de antigüedad es el monumento más visitado del país y que el año pasado recibió 6.408.852 visitantes, hasta el Arco de Constantino. También abarca los foros romanos, la zona central de la antigua Roma donde tenían lugar el comercio, los negocios, la religión y la administración de justicia. El 30% de los ingresos por entradas al Coliseo se destinará al cuidado de otras áreas arqueológicas de Roma, mientras un 20% irá a un fondo de solidaridad para el mantenimiento de la red de museos italianos. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia. Notimex.